Música Aquí estamos Aquí está el lorito Ahí está el viejo Música 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 Si tú no hubieras aparecido, mi sueño sería eterno. ¿Me escuchas, Snake? I am the end. I am here to send you to your ultimate fate. You'll make a fine quarry for my final hunt. I am the end. I found that sniper you were talking about. That's the end. He's a legend, known as the father of sniping. I've got experience sniping in urban and marine environments. What about the forest? Never. I see. Well, that forest is divided into three areas. A river, a plateau, and a clearing. He should be lying in wait for you in one of those places. Sounds like this may take a while. It'll be a test of endurance. Be careful, though. From what I've heard, the end has an almost supernatural knack for camouflaging himself. So, whoever moves first loses. This guy's over a hundred years old, though, so I should have the advantage in terms of stamina. I wouldn't be so sure if I were you. Why's that? I've heard that his body is photosynthetic. Like a plant. What is he? Some kind of monster? On top of that, he can speak to the forest, too. So, in other words, he knows it inside out. Uh-huh. But he doesn't know you. I'm sure you can beat him. Don't worry. I intend to. Venga, vamos para allá. Voy a guardar, de entrada. Snake, you want to save? Yeah. You might not want to. Why wouldn't I? Well, it just feels like something bad could happen. It's just your imagination. I hope so. Let's go around. A guardar, y en principio. Si, vamos a guardar. A sobrefibir, porque no... No tengo nada que hacer de atrás. ¿Sabes? Make sure you come back as soon as you... Vale. Misión, cargarme el loro. y es el oro el oro no recuerdo exactamente donde estaba pero vamos a ver lo veo al oro a ver a ver ley это la 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 El lodo. El lodo. Comida. Disgusting. Muchas gracias. Para tu color. Baila a la pistola. En el tubo. Baila a la pistola. Baila. Baila. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 no me acuerdo que esto me costó una barbaridad, no sé, no me parece sorpresa, a ver si se vuelve a recuperar o lo que sea pero hostia i've got e igual ahora jugarlo en alfa que se me hicieron, no sé que sea más fácil, me hicieron toda una pelea de tuyo es muy bien es muy difícil y 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